A toda la gente de Contralona, sencillo, los invito al 15, el domingo 15, volvamos para Dorado, maldita sea. Aquí ustedes ven al Precious One Gilbert, al Rey Junior y obviamente al Rey González. Mr. Rating, maldita sea. Esto es sencillo, estos son negocios. Y como te dije Gilbert, yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo, tú me ayudas. Porque los negocios corren de esa manera. Y el próximo 15, a todos nuestros amigos de Contralona, lesen cita porque van a ver a los nuevos campeones mundiales del Consejo Mundial de Lucha. Una pareja que no es fácil.